Cuando salga el sol será otro día, tanto habrá que hacer por nuestra vida El sol será otro día, tanto habrá que hacer por nuestra vida Cuando salga el sol será otro día, tanto habrá que hacer por nuestra vida Cuando salga el sol será otro día, tanto habrá que hacer por nuestra vida ¿Mejor el agua o el oro? No, pues sería el agua, ¿no? Puede que sea nuestro recurso de vivirlo ¿Tú qué prefieres? ¿El oro o el agua? El agua El agua Ah, el agua sí Cuando salga el sol será otro día, tanto habrá que hacer Por nuestra vida Cuando salga el sol será otro día, tanto habrá que hacer por nuestra vida A veces tanto que no deja caminar, no hay comunidad por donde ves Todo con precio, tu vida cuánto cuesta en una tierra donde no puede ser Podemos decir que hay culpables acá, podemos decir que no hay más salidas Podemos mirarnos y no distinguirnos y vivir una vida de hostilidad Porque en esta tierra que se consume está el futuro que se destruye Y si crees que el poder son mesas, yo creo que en qué respuestas No, no esperes más que el tiempo no para No esperes más que la tierra clama hoy Cuando salga el sol será otro día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!